Hola mis amores, aquí les habla Nairin de Nairin Tarot y les voy a hacer una tirada a una serie especial a ustedes de llamas gemelas. Para esos de ustedes que están en una conexión de llamas gemelas, tengo otros videos por allí que explican lo que es una conexión de llamas gemelas. Pero siempre les dejo saber que no todos tenemos una llama gemela. Se dicen que son 144.000 llamas gemelas que reencarnan al mismo tiempo en el planeta. Ahora, esto no significa que los que sí tienen llamas gemelas sean más especial o menos especial. Para nada. De hecho, las conexiones de llamas gemelas son conexiones bastante difíciles. Simplemente significa que no todos tienen una llama gemela. Si ustedes están en una conexión de llamas gemelas, ustedes lo van a sentir porque eso se siente. También les cuento que hay conexiones de llamas gemelas falsas, la facilitadora y la verdadera. Usualmente la falsa es la que te prepara para la verdadera, la facilitadora también. Bien. ¿Qué significa esto? La llama gemela falsa es esa relación que casi casi parece una alma gemela kármica, pero no es kármica. ¿Por qué? Porque las almas gemelas kármicas usualmente son relaciones bastantes que dañinas que pueden llegar a ser incluso hasta abusivas. Ok. Ahora, una llama gemela falsa es la persona que te empuja a la activación de esta conexión de llama gemela. En otras palabras, gracias a esta persona es que empiezas, por ejemplo, a ver las señales. Eres guiado a ver tarot en YouTube. Empiezas a pasar por todos estos cambios. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una llama gemela falsa y la verdadera? En primera, la llama gemela falsa te saca tu parte oscura. Cuando estás en la conexión, es por fase. La conexión de llama gemela es por fase. Cuando estás en la conexión de la llama gemela falsa, estás luchando con tu parte oscura. Todos esos miedos, inseguridades, cosas del pasado que tú te has puesto una máscara y te crees que estás bien y en realidad no has sacado a la luz, van a salir a la luz con tu llama gemela falsa. Y también son un espejo, o sea que ambos de ustedes van a tener cosas similares. ¿Cuál es la diferencia? Que uno de los dos va a correr, va a bloquear, va a desaparecerse. Y usualmente es una sola persona la que está en la conexión. Y se siente raro porque tú sientes a la persona energéticamente, tú sientes que es tu llama gemela, desde que conectaste o se activó la conexión, eres empujado a la transformación y todo esto, ¿ok? Pero esta persona, si tú le vas, no le puedes hablar abiertamente de lo que sientes porque pensaría que estás loca o loco, no puedes expresarte, es una persona que tú intentas y no abre la comunicación, ¿ok? Ahora, la facilitadora, usualmente la persona que despierta primero es la femenina divina, el que corre, el masculino divino. ¿Qué pasa con la llama gemela falsa? Te empuja a sanar tú sola o tú solo, ¿ok? Y llegas al punto del desapego, del amor propio. Y luego, ya cuando estás allí, entonces vamos para la próxima fase. En el medio de todo esto, puede que tengas una facilitadora. O sea, el proceso puede cambiar para algunas personas, pero es que casi para yo, las personas que he visto, he pasado por esa misma etapa. La facilitadora es una persona que llega a tu vida, posiblemente puede ser a distancia. Vamos a tener claro que con todas estas personas tú llevas varias vidas conectando, o sea, que se van a sentir como que almas gemelas. Y con la facilitadora vas a sentir, vas a ver la conexión desde el otro punto de vista. O sea, que probablemente seas tú quien corre, la otra persona quien insiste, y a lo mejor es una relación que nunca se llega ni a conocer. Y la otra persona usualmente también tiene una llama gemela. Ahora, no tiene que ser exactamente 100% igual para todos, ya sabemos que esto es cuestión de fe también, o cuestión de lo que uno crea, pero créanme que los que están en una conexión de llama gemela, se nota. Si estás preguntándote, no. Y si estás todo el tiempo pensando, es esta, es aquella, no. Ya luego que estás listo con este proceso, entonces llega la verdadera, que posiblemente estuvo en tu vida hace mucho tiempo, pero no se había activado la conexión, o para alguno de ustedes la conocen en ese momento, cuando, o sea, como que se están siendo preparados para ese encuentro, y para otro, ya esta persona está en su vida, pero hay un momento que se activa la conexión y es algo bastante raro. La diferencia con la verdadera es que todo lo que ustedes aprendieron con la falsa, lo van a poner en práctica con la verdadera, pero todo va a encajar, va a fluir. Por ejemplo, la otra persona también te va a decir que siente algo raro, la otra persona te va a escuchar, o incluso ya va a más o menos a tener algo de información, lo que es la parte de la espiritualidad. Van a estar más o menos vibrando a la misma frecuencia, o sea, no vas a tener que estar, no se va a sentir igual. Y la espiritualidad se va, puff, a incrementar. O sea, cual sea que sea tu regalo espiritual, o tu intuición, o lo que sea, se va a fortalecer. Incluso puede llegar el momento que al unirse sientan una conexión increíble, como que se pierden el tiempo, y al tener relaciones sexuales es algo como que ustedes ya se conocen. Ahora, también la verdadera viene con algún tipo de bloqueo o algo, porque la otra persona tiene que pasar su prueba final. Es como la prueba final para ustedes llegar a la unión. Pero esto es un proceso muy complicado de explicar, así que bueno, vamos a ver de todas maneras que tengo aquí. Ahora, existen las almas gemelas, por supuesto que sí. Todos tenemos almas gemelas, no solamente una, sino varias, múltiples almas gemelas. Un alma gemela puede ser amistades, compañero de trabajo, familiares, un novio, un ex, hasta una mascota. Están las almas gemelas kármicas, que son las que nos enseñan algún tipo de elección, usualmente bastante conflictivas. Puede haber abuso, narcisismo, cosas así. Entonces, es una, todas son conexiones espirituales. Entonces, todas se sienten especial. Ahora, ¿por qué hay tanta fama ahora que si la llama gemela, que si la llama gemela? Bueno, estamos entrando en la era de acuario, donde estamos todos siendo llamados a despertar. Entonces, estamos viendo las cosas diferentes. Y aparte, como estamos utilizando estos medios de plataformas sociales, donde cada vez los trabajadores de luz están despertando. Y precisamente el propósito de despertarnos es que ayudemos a otros a despertar. Entonces, gracias a la tecnología, que sí, debemos utilizarla como herramienta, no como obsesión. Pero para esto funciona, porque estamos ayudando a llegar a horizontes. Entonces, por eso que ustedes ven que cada vez es más y más y más casi una fama y pregunta, ¿pero y por qué? Porque los trabajadores de luz están siendo llamados a despertar y están pasando su mensaje utilizando las plataformas sociales para ayudar a otros a despertar. ¿Qué sucede? Que, sobre todo las llamas gemelas, tienen el propósito de hacer precisamente eso, de ayudar a otras llamas gemelas a despertar y, sobre todo, de elevar su propia frecuencia, su propia vibración a la vibración, a nivel más alto, a la vibración más alta, que es la del amor. Porque cuando una llama gemela se junta, cuando llegan a la unión, crean una química, crean una, no sé cómo decirlo en español, pero que eso se expande al universo y eso ayuda a elevar la vibración del planeta. Pero entre todos podemos hacerlo, no es nada más las llamas gemelas, simplemente que las llamas gemelas tienen ese propósito. Por eso es que yo digo, no todos los tarotistas son llamas gemelas, pero todas las llamas gemelas, usualmente uno de los dos termina tocando el tarot, aunque sea para uso propio. Aunque déjenme decirles que para uso propio no es posible casi, porque yo siempre sentía que yo me bloqueaba a leer mis propias cartas, ¿ok? Y lo he escuchado de muchos tarotistas con que he conectado, pero entonces, aparte, leí por ahí, por algún lado, haciendo investigaciones, porque ustedes saben que estoy preparando el curso de tarot que quiero sacar, publicar pronto, y leí por algún lado que, en realidad, desde el principio, los gitanos, desde la historia del tarot, nos bloquean para no poder leer el tarot nosotros mismos, ¿ok? Entonces, bueno, a pesar de que sí podemos ver siempre algo, es difícil leerse uno mismo el tarot. Entonces, pero de todas maneras, las personas que son llamas gemelas son guiadas al tarot precisamente por la conexión. Y casi todo, porque yo he conectado con muchas llamas gemelas, casi todo el proceso es el mismo, es parecido, son historias diferentes, pero es el mismo. Y déjenme decirles que siempre lo repito y lo voy a seguir repitiendo. No importa qué carreras tengas, la edad, la profesión, el estatus social, el país, yo tengo llamas gemelas de alrededor del mundo, de diferentes edades, con edades de diferencia, personas que nunca han sido homosexuales y de pronto se han vuelto homosexuales con esta persona específicamente, personas que se han creado en diferentes religiones, personas con diferentes títulos y profesiones, ¿ok? Que muchas personas dicen, no, los científicos no creen. Yo tengo, yo, de hecho, la persona con que yo aprendí lo que es el Reiki, era un masajista, era un científico que dejó su profesión por dedicarse a esto, ¿ok? Y yo tengo clientes que son doctores, que son abogados. Yo lo digo yo siempre, y yo sé que a veces dicen, pero ella, ¿por qué siempre lo dice? Lo digo porque quiero que entiendan que no tiene nada que ver ni con la edad, ni con de dónde son, ni con la religión, ni con la crianza, ni que si tienen problema, porque a veces dicen, ay, tienen problema. No es cierto. Y sí les dejo saber que es una conexión que causa bastante, bastante conflictos, porque al despertar, no todo el mundo les va, o sea, si ustedes le cuentan esto a un familiar, o así lo miran como que están locos, ¿ok? Aparte de todo, parte del despertar, que a veces se siente como un camino solitario, es precisamente que te sientes aislado de las personas con que creciste o con que te criaste, porque te das cuenta que esas personas y tú no están vibrando a la misma frecuencia. No porque seas mejor que ellos, sino porque ves el mundo, tú ves el mundo diferente. Entonces ya no puedes, aunque quieras, relacionarte con ese mismo tipo de personas, porque ellos están en otro nivel, ¿ok? Entonces, sí, tú sigues socializando lo que sea, pero te das cuenta que ya como que es cada vez más difícil. Sobre todo los trabajadores sociales que usualmente son empáticos, de alta sensibilidad, pues no pueden estar alrededor de la negatividad. Y cuando crecemos, no sabemos qué es lo que nos pasa, padecemos de depresión, de ansiedad, sobre todo en grupos sociales, porque no sabemos lo que nos pasa. Y al despertar nos damos cuenta. Y mientras más vamos aprendiendo y más vamos evolucionando en nuestro camino espiritual, más entendemos qué es lo que sucede y más evitamos las personas que nos bajan la frecuencia. No porque no querramos ni porque nos creamos mejor que ellos, simplemente porque no podemos estar allá porque nos afectan. Personas que son altamente negativas, personas que nada más están para el conflicto, personas que nada más están para la crítica. Entonces, nos sentimos como que obligados a alejarnos de esas personas porque sabemos y aprendemos que nos bajan nuestra frecuencia, nos hacen sentir mal, nos deprimen. Entonces, decidimos alejarnos. Entonces, cuando somos conexión de llamas gemelas, se siente un camino bastante solitario porque aparte de todo eso, que no solamente tiene que ser llamas gemelas para sentirte que estás despertando, ya lo expliqué, ni para ser empático, sino que encima de eso las llamas gemelas pasan por todo este proceso donde uno siente, sobre todo con la relación con las llamas gemelas falsas, donde tú dices, ay Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Por qué le estoy insistiendo a esta persona? ¿O por qué siento que no me puedo zafar? Y es un proceso el despertar espiritual. La noche oscura del alma es bastante, bastante dura. Yo tengo videos por allí que explican lo que son. No sé si a lo mejor le puedo decir a Mariuxi que les ponga el enlace por allí para que hagan clic. Creo que en la descripción está, pero si no, voy a intentar a ver si ya le puedes poner el clic que se pone. Pero si no, búsquenlo por allá por la descripción, que le voy a decir que lo pongo en la descripción para que ustedes vean esos videos de despertar espiritual y todo. Y tengo en mi blog, en mi página, escribí lo que es una llama gemela. Ahora, les advierto que cuando yo hice aquello, porque a mí me van guiando mientras me están preparando. ¿Qué quiere decir eso? Yo siempre se lo digo a mis clientes, para mí esto es como estar en una neblina. A mí nada más me dejan ver unos pasos más adelante y de ahí para allá yo no sé qué hay. Entonces, cuando yo creé ese blog, tengo que modificarlo, porque cuando aquello, yo estaba en lo que ahora entiendo es una llama gemela falsa. Cuando a mí llegó la noticia de la llama gemela falsa, muchos meses después que yo escribí ese blog, yo incluso me reí. Yo incluso hice un video por aquí diciendo, eso fue alguien que se frustró con su llama gemela y lo despidió, porque ustedes saben que yo siempre estoy haciendo chistes. Y luego entendí por qué, ¿ok? Que todavía no les puedo contar esa parte de la historia, pero créanme que entendí por qué. Entonces, ese blog yo lo escribí y era basado en una llama gemela falsa, pero igual es parecido. Hay cosas nada más que modificar. Tengo que hacerle un update. Estoy buscando la manera de arreglar mi agenda para enfocarme en algunas cosas que quiero hacer para ustedes y eso es una de esas cosas, porque yo me dedico a conectar con muchas llamas gemelas y ahora voy a volver a iniciar ese contacto para averiguar más. Entonces, bueno, ya llevo 13 minutos hablando. Espero que ustedes no digan ya qué tienen, pero quería explicarles un poco sobre esto. Pero vamos a ver qué tenemos acá para las llamas gemelas. Voy a sacar energía del masculino divino y del femenino divino. Les recuerdo que esto puede ser... También las llamas gemelas despiertan en olas y me he dado cuenta que la mayoría de las personas que están siguiendo este canal, que empezaron conmigo desde el principio, ya estamos en la misma ola. O sea, que puede ser que ya estén entrando en la verdadera o por allí. Pero aquí yo voy a sacar energía para ambas. No voy a estar preguntando si es falsa o verdadera. Ustedes van a escuchar. Cuando ustedes escuchen la lectura, van a saber si es la conexión de ustedes o no. ¿Ok? Sabemos que es general y es imposible que les pegue a todos. Así que vamos a concentrarnos porque las lecturas de llamas gemelas son bastante... Es energéticamente fuerte. Así que vamos a ver. Vamos a comenzar con la energía del masculino divino. ¡Wow! Sentimientos románticos. Su masculino divino. Y les vuelvo a recordar que eso no tiene nada que ver con el sexo. Eso es la persona que usualmente trata de rehusarse un poquito menos. O sea, la persona que corre o la persona que tiene que solucionar la situación en la verdadera. Puede ser la persona que no expresa abiertamente los sentimientos. En la falsa, usualmente la persona que bloquea y la que corre. ¿Ok? Sentimientos románticos. Aquí hay sentimientos románticos bastante fuertes. Ya los está aceptando. De hecho, esos de ustedes que están en una conexión de llamas gemelas verdaderas, desde el principio se sentía la conexión pero tenía miedo. Ahora, la femenina divina está desconfiando del masculino divino. Está con la energía de que no sabe si confío en esto o no. No sé si abrirte mi corazón o no. ¿Por qué? Las femeninas divinas que están en este punto de las llamas gemelas verdaderas ya han pasado por un proceso y ya desconocen su amor propio y ya no se dejan como que envolver así tan fácil. Ahora, esas de ustedes que están en una llama gemela falsa están ahora como que ustedes no saben si confiar en lo que están sintiendo de esta conexión. Ustedes sienten que esto es como una locura. El masculino divino está sintiendo una fuerte atracción hacia ustedes y en este momento hay una separación y esto puede ser igual para la falsa y la verdadera. La separación es parte de todo esto. Aquí la atracción se siente a la distancia pero la femenina divina está con una energía de que no sabe si quiere seguir poniéndole esfuerzo en esto porque siente que ya esto está agotándose ya. Es como que ya yo mejor dejo esto así, dejo esto pasar si tiene que pasar, pero ya como que estoy agotada, estoy cansada y está dudando si debe poner el esfuerzo. El masculino divino, ¡guau! Está pensando en un compromiso, en elevar la conexión y la femenina divina está sintiendo el masculino divino incluso a la distancia. Pero está en una energía de que está pensando ok, creo que dejo esto ya. El masculino divino está acá pensando yo creo que yo quiero elevar esta conexión a algo más, ok, necesito elevarla a algo más. Si es algo sexual tengo que ofrecerle un noviazgo o si hay, necesito elevarlo a algo más. Y la femenina divina está en una energía ahora donde está diciendo ya yo no sé si confiar en lo que me estás diciendo. Ya yo no sé qué hacer porque estoy cansada o cansado de poner todo el esfuerzo por gusto. Ok. Masculino divino. Se siente abandonado o abandonada el masculino divino. Voy a decir abandonado porque es masculino divino pero puede ser una mujer. Pero no tenés que estar diciendo lo mismo porque es que a veces agota. Se siente abandonado, femenina divina. Bueno, y aquí saltaron las dos que iba a sacar. Y vamos una más para el masculino divino. Además, la femenina divina está sintiendo que el masculino divino debe arriesgarse, ok. Debe sentir, debe arriesgarse a esta unión. Y el masculino divino se siente solo, se siente abandonado. Se siente que quiere mandar un mensaje a su femenina divina, ok. El masculino divino está diciendo yo creo que debo mandar un mensaje pero se siente... Yo creo que la femenina divina intentó, se alejó de la conexión porque decidió que no valía la pena seguir intentándolo, como que ya estoy agotada. Tú sabes, siento la química, pero no, me voy porque tú tienes que poner el esfuerzo, ok. Tienes que arriesgarte y no podemos seguir en esto. Y ahora el masculino divino está considerando porque se siente, creo, está sintiéndose bastante mal, se siente triste. Está pensando en los cambios porque este es el número 5, me habla de cambios. Se siente triste. Está ahora pensando en co-crear con el espíritu, o sea, en dejarse llevar. Está como que... Posiblemente algunos están incluso pidiendo las subidas espirituales o están rezando o algo así. Acá a la femenina divina le están diciendo que el espíritu tiene su espalda, o sea, que no están solos. Es un 5 también porque es el 23 y el 2 más 3 es 5. Y acá tenemos el 8 y el 8 habla del signo de infinidad, habla de ciclos que se van a repetir. O sea, el masculino divino no quiere soltar la conexión, pero está triste y por fin está aprendiendo que tiene que dejarse llevar. ¿Ok? Y está pasando por una transformación. Está pasando por una transformación donde se está dando cuenta de lo importante que es la conexión para él o para ella y quiere tomar acción porque la femenina divina decidió yo me alejo de esto. Dice, este es mi momento de suerte porque el espíritu guió, o sea, los guías espirituales guiaron a la femenina divina a alejarse de la conexión, a despegarse, a desatarse. ¿Ok? Es hora de desatarse, fue lo que le dijeron para que esta relación se pueda dar porque el masculino divino está pasando por esa transformación. Se está dando cuenta de los sentimientos que tiene, son bastante profundos, bastante honestos, quiere transformar la conexión a algo más, no quiere perder la femenina divina y la femenina divina está en una energía de que, ok, bueno, tú haz lo que tú tengas que hacer porque ya yo me cansé de esto, no sé si sigo confiando en esto, sí siento la química, sí entiendo la conexión, pero también entiendo que yo merezco más y yo no voy a seguir en este juego o en lo que sea que está sucediendo acá. Eso yo me voy a alejar porque me sale acá la carta diciendo que no confía en esto y que se cansó de hacer el esfuerzo, ok, en la femenina divina está en una energía como diciendo ahora tú haz el esfuerzo, o sea, te toca a ti porque me sale acá la carta de que yo voy a dejarme guiar por mis guías espirituales, me alejo y aquí está diciendo arriesgate, o sea, como que la femenina está diciendo toma el esfuerzo de esta unión, pues tenemos el yin, ok, vamos a ver qué tenemos por el masculino divino, ok, el masculino divino está tratando de controlar sus emociones, está tratando de controlar lo que siente, está tratando de aguantar para no ir corriendo hacia acá porque a lo mejor la femenina divina de alguna manera le dijo quédate por allá hasta que tú resuelvas lo que tengas que resolver y aquí el masculino divino está tratando de controlarse pero le cuesta mucho trabajo, mira cómo tiene esos puños ahí cerrados, le cuesta mucho trabajo porque aparte está sintiendo intuitivamente que, o sea, que quiere venir hacia acá. Vemos acá el número 11 también con esta mariposa y me acabo de fijar que ahí en el medio hay una imagen de un elefante, el elefante tiene una corona, el elefante usualmente se dice que tiene muy buena memoria, o para mí cada vez que veo un elefante me habla del pasado, me habla de recuerdos, me habla de momentos juntos, ok, cada vez que veo un elefante, no sé, es lo que me hace pensar y viendo la mariposa me habla de una transformación, de una metamorfosis, ok, el masculino divino está pasando por esa transformación, el número 11, ya sabemos que usualmente 11 a 11 es el número angelical que se usa para las conexiones de llama gemela, pero también 1 más 1 es 2 y el 2 significa unión y aquí también tenemos el 2, tenemos el 9 acá, bueno, 36, 6 más 3 es 9 y 9 habla de que casi están cerrando un ciclo, o sea, la femenina divina está acá en un periodo donde está diciendo ya yo quiero cerrar este ciclo, ya yo me cansé, 2 más 3 es 5, quiere cambios, 9 más 4 es 13, 3 más 1 es 4, ok, definitivamente, o sea, la femenina divina en realidad no quisiera soltar la relación, pero está diciendo yo voy a aguantar mis energías, voy a aguantar mis emociones porque ya yo me cansé, femenina divina, sí, la femenina divina, mira, está triste, ok, está triste, pero está como diciendo no, ya, ya está bueno, ya, masculino divino, masculino divino, el masculino divino se está dejando guiar por fin, por sus guías espirituales, está como entregándose a lo que siente, está entregándose, también está tratando de controlar sus emociones acá, posiblemente algunos, no sé si practican la meditación o el autocontrol, aquí hay un autocontrol bastante fuerte, porque hay algo que esta persona, el masculino divino, hay algo que quiere decir, algo que quiere soltar, siente una atracción muy fuerte a la femenina divina, quiere elevar esta conexión, ok, quiere transformar la conexión, quiere enviar un mensaje, el masculino divino quiere enviar un mensaje porque se siente triste, se siente abandonado, ok, y se está dando cuenta que quiere, que como que quiere crear con el espíritu, o sea, está entregándose a la conexión, está entregándose, se está dejando llevar, está escuchando sus guías espirituales, pero también acá hay como, porque yo no sé si ahí se ve, hay también como un conflicto a lo mejor, como que está tratando de silenciar la bulla a su alrededor, o sea, si hay otras personas queriendo dar consejos o queriendo confundirlo o evitar lo que sea que tenga que pasar, él está tratando o ella está tratando de bloquear todo eso y enfocarse más bien en el aquí y en el ahora, en el expandir la conciencia y escuchar más bien a su intuición y su interior y a sus guías espirituales y a su ser superior, es lo que está haciendo el masculino divino en este momento, está tratando de controlar las emociones externas, las opiniones externas o lo que sea que está sucediendo en su vida en este momento que puede ser un caos, está tratando de bloquearlo para enfocarse, para meterse en sí, para pensar bien qué es lo que quiere hacer o tomar el control porque se ha dado cuenta de que quiere ir acá, ¿ok? La femenina divina ha estado pasando periodos bastante tristes, pero también, mira, a mí me sale la otra vez me sale la carta de la confianza, la femenina divina está teniendo problemas de desconfianza, o sea, está desconfiando en que esta persona va a tomar el control, va a tomar acción y está diciendo ya yo me cansé, ya yo no me voy a lanzar más así como a lo loco, ya yo no expreso más sentimientos, ya yo no expreso más nada. Ahora, hay tristeza, la femenina divina quiere que el masculino divino ponga el esfuerzo, como que, o sea, ahora tú te pongas el esfuerzo, haz lo que tú tienes que hacer y después veo si yo confío, porque todavía hay unas ganas de tirarse así como el loco, pero en este momento es como que está en una desconfianza. Ahora, si es una conexión de llamas y menos, no debería enfocarse así en esa desconfianza, porque están desconfiando de la conexión de lo que sucede, o sea, ustedes enfóquense en ustedes, vivan su vida, lo que tengan que hacer, sigan haciendo lo que tienen que hacer, pero no se metan en esta energía negativa de que esto no se va a dar, esto no es para mí, esto no, porque al hacer eso, eso mismo van a atraer y les recuerdo que son una energía de espejo, son las dudas tuyas, van a caer acá y viceversa, eso retrasa el proceso, ¿ok? Entonces es importante que la femenina divina o el femenino divino no esté tanto así como pensando eso, sino que desátate, sí, claro, porque esta persona tiene que ponerle esfuerzo si ya tú lo pusiste, quien sea que esté mirando esta lectura, casi siempre las personas que más miren esta lectura son las femeninas divinas, entonces si tú estás mirando esto, estás acá a este lado, pusiste todo el esfuerzo, ok, tienes toda la razón, en decir, bueno, ya está bueno ya, pero no dejes que eso te hunda en la parte negativa de la duda, de todos esos pensamientos negativos, del miedo, de la desconfianza, ok, deja que las cosas sucedan como tiene que suceder, déjaselo a tus guías espirituales y enfócate en ti, en tu trabajo, en tu vida, en tus cosas, a lo mejor, si está destinado para que ustedes se vuelvan a juntar, se van a juntar, si está destinado para que venga alguien más, porque siempre he dicho, en las conexiones de llama gemela, las personas creen que la unión es la meta y no es verdad, la meta es que ambas personas sanen y se eleven a su ser superior, si una de las dos personas decide resistirse al proceso, la otra persona le va a llegar una alma gemela que va a hacerle igual de feliz, que va a olvidar a esta persona, claro que no, pero va a poder vivir su vida, o sea que no es la meta, ahora casi siempre en las conexiones de llama gemela verdadera si llegan a la unión, que es la pregunta que todo el mundo tiene, si casi siempre llegan a la unión, en las conexiones de llama gemela verdadera, pero les recuerdo que son dos personas que tienen que ponerle esfuerzo por separado para que esto se pueda dar y tú no puedes controlar, o sea quien sea que esté de este lado no puede controlar lo que esta persona haga, ni lo que esta persona decida hacer, ni las decisiones que tome, ni si pierde los miedos o no, y esta persona tampoco puede controlar esto, entonces aquí el foco está en cada quien enfocarse en sí mismo y continuar su camino, pero no pueden dejarse hundir en la negatividad, porque entonces eso retrasa el proceso, vamos a ver aquí con el tarot, voy a sacar, voy a utilizar este para la femenina divina porque no porque tenga que ver, no porque la persona tenga que ser mujer, pero no sé, me gusta porque está así todo bonito, y para el masculino divino vamos a utilizar esta que me encantan, yo no sé, desde que yo tengo estas cartas tengo obsesión total, conecto también con ellas, es que desde que llegaron a mis manos no las suelto, me pasó lo mismo cuando saqué las cartas del juego de trono, le cogí tanto gusto a esas cartas que casi casi se pusieron viejitas en el primer año que las utilicé, ahí por ahí las tengo que en cualquier momento las vuelvo a utilizar, ok, masculino de vino, vamos a empezar con, quedan los sentimientos, quedan los sentimientos, voy a poner esto para acá, y esto para acá, ok, 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 Y ya está. Mira, en los sentimientos del masculino divino, en este momento no la está pasando muy bien. Siente que jugó un jueguito de batalla, esto de manipulación, que no necesariamente le salió bien. Está ocultando lo que en realidad siente, porque siente mucho más. Y siente que este jueguito que estaban jugando, de que yo no te digo lo que siento, yo regreso, me voy, oye, lo que sea que estaba sucediendo entre ustedes, el cinco de espadas es la batalla que nadie gana. Es la batalla donde, ah, tú te vas a hacer el que no me quieres, o no vas a hacer ese sentimiento, pues yo sí hago lo mismo, o vete de aquí, o no me busques. O sea, esta batalla es así, que nadie gana, y al final termina en lastimado. Y yo creo que acá el masculino divino dejó que su ego, o su orgullo, o lo que sea, le guiaran. Y ahora se dio cuenta que le salió un poquitico mal. Acá tenemos el cuatro de espadas. Definitivamente intentando sanar de eso. O sea, está sufriendo. Vimos ahorita la carta del huérfano. Se siente un poco, se siente abandonado, se siente triste. Quiere zafarse, me sale el colgado en reversa, y ustedes vieron que brincó. Quiere zafarse de, ah, no, es que estoy sacando, no, es que es así, porque es que estoy barriendo al revés. Bueno, ok. Se siente estancado, se siente atrapado. Ahora vamos a confirmar qué significa eso. Se siente atrapado donde está, estancado, pero quisiera zafarse de eso. No puede, no puede dejar de pensar en la femenina divina. Está triste. Tiene mucho amor y quiere un nuevo comienzo en el amor, pero me salen los bloqueos ese comienzo en el amor. Así que vamos a ver qué significa eso. En este momento hay silencio entre ustedes. El masculino divino está reflexionando mucho acerca de esta conexión, de lo que quiere. Puede que haya un momento de separación. Bueno, eso fue lo que vi desde el principio. Y aquí me habla de que quiere comunicación. O sea, que si hay una separación, quiere una comunicación. Se siente atado de manos. No sé si a lo mejor es porque ustedes le bloquearon o algo así, pero se siente atado de manos, pero a la vez no quiere soltar esta relación. Y acá abajo tenemos que quiere, mira, quiere un nuevo comienzo. Quiere ser justo. Se siente abandonado. ¿Ok? Mintió acerca de la colaboración en realidad que quería. Vamos a ver. En los sentimientos de la femenina divina, bueno, también hay un poco de sufrimiento, pero también hay confusión, aunque todavía mantiene las ilusiones. Es como que está pensando, no sé si creerte. Aquí hay mucha, es como que hay un poquito de desconfianza de este lado. Es como que ya yo me cansé. Puede que las acciones del masculino divino les confundía un poco, no había claridad. A lo mejor ustedes preguntaban y nunca le daban respuesta directa. A lo mejor entraba y salía de su vida. A lo mejor actuaba de una manera, pero decía otra. O pensaba o actuaba y pensaba de una. O sea, es como que había mucha confusión. Ustedes no sabían qué pensar ni qué creer. Otra vez el colgado. O sea, ustedes están en la misma energía. Ninguno de los dos se quiere enzafar el uno o el otro. Pero ambos están tratando de buscar. Esto está doble. Así está doble. Ambos están tratando de buscar ver esto de una manera perspectiva. Pero aquí me sale el rey de oro. O sea, la femenina divina quiere una estabilidad. Quiere un compromiso. ¿Ok? Quiere un compromiso. Y está enfocada ahora también en su dinero, en su trabajo, en su estabilidad. Y tenemos el rey de oro. Sí, está enfocado en sí mismo. Este es el nueve de oro. Para alguno de ustedes, la femenina divina está soltera o soltero. Enfocada en su dinero, en su trabajo. ¿Cómo que dijo? Bueno, ¿sabes qué? Mira, ya le voy a dejar esto acá y me voy a enfocar en mí, en mi dinero, en mi trabajo, en mi empleo, en mis cosas, en mi amor propio. Esta es la carta del amor propio. Esta es la persona que sabe balancear bien todos sus recursos, su dinero, su trabajo, su tiempo. Se cuida. ¿Ok? Y entonces es como que la femenina divina dijo, bueno, yo me voy a enfocar en esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Fue lo que les dije ahorita. Ahora las cartas lo están confirmando. Así que eso está muy bien si es lo que están haciendo. ¿Cuál es el bloqueo? El bloqueo me sale, la estrella me sale en el bloqueo. Ustedes no saben si esto se va a poder sanar. Ustedes están muy confundidas o confundidos de lo que en realidad esta persona quiere. Esta persona nunca habló claro. Tenemos el cinco de espadas acá en los sentimientos. A lo mejor esta persona tampoco lo tenía claro, yo no sé. O si lo sabía porque me salen los sentimientos románticos ahorita, simplemente que no los quería expresar o no se atrevía a expresarlo o no sé. Pero aquí la femenina divina estaba muy confundida y aquí en el bloqueo me sale la estrella. Es como que la femenina divina no sabe si esto se va a poder arreglar, si va a haber un nuevo comienzo, si debe seguir soñando en esto. Ok, no sabe. No quiere ser más auténtica, no se expresa más sentimientos. No sabe si mantener las esperanzas o no. No, espera, esta es la pregunta. No, ¿qué es lo que hay? ¿Cuáles son las instrucciones? Mira, ambos ustedes van a hacer lo mismo, el emitaño en ambas partes, el emitaño aquí, el emitaño aquí, en la misma posición. Y el colgado aquí y el colgado aquí, qué lindo. Obviamente, como son conexiones de llamas gemelas, están en una energía de espejo. Ambos ustedes están en la misma. Ninguno de los dos, ambos ustedes se van a tomar un break, un descanso de la relación para pensar bien qué es lo que quieren hacer. Ok, acá está pensando que quiere una comunicación porque no puede zafarse de esta conexión. Y acá tampoco se puede zafar de aquí, pero está un poco confundida. Y está diciendo, déjame pensar bien qué hacer, mientras tanto me ocupo en mi dinero, que hace falta el dinero. Mira ella vestida de su traje y todo ahí. Y aquí el 9. Pero ambos ustedes están en una energía de espejo en este momento. O sea, ninguno de los dos van a moverse, no van a hacer nada. Simplemente van a pensar bien qué es lo que quieren hacer, qué es lo que van a hacer con esta relación, a qué lleva esto. Aquí la femenina divina está enfocada y está determinada a tener nuevos comienzos en su vida. El as de basto, está como diciendo, me paro aquí, voy a tener nuevos comienzos. Está enfocada, está pensando cómo tener nuevos comienzos, está buscando su luz. Está tratando de ver esto con otra perspectiva y quiere buscar su luz. Como es. Bueno, como salieron cuatro, voy a sacar una más para poner debajo de ese 9 de oro, pero en realidad del lado que había sacado tres. Porque quiere nuevos comienzos. La femenina divina está enfocada en nuevos comienzos, les acabo de decir, nuevas oportunidades. Pero más bien, está enfocada ahora en su dinero, en su estabilidad. Para la femenina divina, aquí puede que vengan nuevos proyectos financieros, puede que vengan nuevos empleos, algo que tenga que ver con una entrada de dinero. También puede ser que vengan nuevas personas para ustedes, nuevas oportunidades en el amor. Algo estable. Ustedes lo van a estar pensando y van a sentirse un poco confundidos acerca de eso. Puede que ustedes tengan opciones, esto también me habla de opciones. Pero ustedes no están mirando bien las opciones todavía porque están en esta energía del colgado, enfocado acá. No saben si deben, no, ustedes no saben, esto me sale en bloqueo. Ustedes no saben si deben considerar una nueva oportunidad, si deben esperar que esto se resuelva, si deben incluso pensar en esto. Ustedes acá están pensando, mira, yo no sé qué debo hacer acá, yo no sé si debo seguir esperando, yo no sé si debo incluso soñar con que esto algún día se va a dar. Vimos ahorita que sale la carta de la confianza, de que si están a salvo de amar. Es como que ustedes están diciendo, ya yo no sé si debo seguir poniéndole esfuerzo, si quiero seguir poniéndole esfuerzo. Y si es suficiente, quiero nuevas oportunidades, quiero algo serio, quiero un compromiso, yo merezco más. Mientras tanto me enfoco en mí, en mi estabilidad, en mis finanzas. Vienen nuevas oportunidades para ustedes y ustedes van a estar pensando en esta persona antes de tomar esta oportunidad. Pero son oportunidades bastante estables, que pueden ser duraderas incluso, ¿ok? Nuevos comienzos, alguien que va a venir con mucha pasión hacia ustedes, posiblemente un signo de fuego. También puede ser signo de tierra, pero ustedes van a estar pensando muy bien aquí qué hacer con esta energía del ermitaño. Esta es la intención, o sea, que ustedes van a estar pensando bien qué hago. ¿Qué hago? ¿Ok? Y acá de este lado están haciendo lo mismo, pero aquí todavía están como sanando. Vamos a ver. Esto es como que el universo le está diciendo, bueno, mira, aquí tienes una nueva oportunidad. Si esta persona no decide tomar acción, aquí tienes oportunidades, aquí tienes lo que tú querías. Yo les dije ahorita que puede llegar una más gemela para ustedes. Incluso pueden ser varios para que uno de ustedes tienen aquí la confusión. El universo le está diciendo, aquí tienes lo que tú querías, porque ustedes llegaron, ya pusieron el esfuerzo. ¿Ok? Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Y ustedes van a estar pensando, ¿qué hago con esto? ¿Por qué tenemos el...? Vamos a... no. Vamos a confirmar esto primero. ¿Por qué tenemos el 5 de espadas? ¿Por qué tenemos el 5 de espadas aquí? ¿Por qué tenemos el 5 de espadas? El masculino divino está sintiendo intuitivamente lo que está sucediendo de acá, de que aquí hay... de que esta persona quiere moverse hacia el futuro. Y aquí vemos que está sufriendo. Me sale otra vez este 4 de espadas, otra vez. Aquí dos veces. Está sufriendo, pero no está tomando acción. No está haciendo nada. Ah, se me cae en todo. Aunque sí quiere venir a hablar, ¿eh? Y aquí con esta comunicación, esto me salió en la acción. O sea que posiblemente está buscando la manera de cómo comunicarse, pero se siente estancado. No sé si acá, de alguna manera, le bloquearon o algo así. Vamos a... porque tenemos el 4 de espadas. Sí, el 4 de copas. Se siente rechazado. Se siente rechazado. Siente que si viene ahora a la femenina divina, no le va a aceptar la oferta. Fíjate que acá él está echando agua, pero ella está cubierta. La rosa está cubierta con cristal, sobre el agua le resbala. El masculino divino tiene miedo ahora que si viene, la oferta se la va a rechazar. Puede que algunas femeninas divinas ya rechazaron la oferta porque sintieron que era lo mismo. O sea que no era nada diferente, era un poco de lo mismo. Y vuelvo a repetir que la femenina divina acá está en una energía de que quiero algo estable. Las femeninas divinas en una relación de llamas gemelas, cuando llegan a este nivel, a este punto, aprenden el amor propio. Pasan por... ok, la conexión de llamas gemelas. De entrada, las llamas gemelas desde que abren los ojos, ambos pasan por momentos muy difíciles en su vida. Entonces, eso te hace más fuerte. Luego, cuando despiertas, ese despertar espiritual es tan fuerte que pasas por muchos cambios y aprendes el amor propio, aprendes a valorarte. Entonces, llegas a un momento donde aprendes también a ser independiente. Entonces, ya sabes lo que mereces. Ya sabes lo que quieres. Entonces, ya no aceptas cualquier cosa. Cuando llega esta persona a ti, que algunos pueden ser el masculino, el verdadero, otros pueden ser el falso, pero el falso solamente bloquea. Esto me... ok, igual. El falso también tiene mucho miedo, muchas inseguridades. Entonces, nunca tome esa acción y la femenina divina decide moverse hacia el futuro. Con el verdadero, también puede ser algún bloqueo. Puede ser que esté en un matrimonio. Puede ser que todavía tenga un poco de cosas que sanar. Y también hay un poco de confusión. Pero la diferencia, vuelvo y lo explico, es que sí pueden hablar abiertamente de la conexión. Sí admiten estar conectados, todas estas cosas. Pero igual hay algo que solucionar. Entonces, acá yo siento que aquí esta persona no recibió las respuestas correctas. Es como que intentó, intentó, porque ahorita mismo la carta hace el esfuerzo. Intentó, intentó, intentó. Y aquí recibía, con este cinco de espadas, jueguitos de manipulación, jueguitos de no decir las cosas. Y acá se cansó, porque la femenina divina cuando llega a ese nivel, de mirar a nuestra emperatriz. Pero es muy difícil que jueguen con ella. Porque ya saben ya que no les da miedo alejarse y dejar atrás quien sea. Y esto va con lo mismo si son masculino divino, llama gemela, lo que sea. Aquí vemos la luna ahora. Sigue estancado acá. Esto es una relación secreta para algunos de ustedes. Una relación secreta. Intuitivamente, el masculino divino está sintiendo esta conexión. Para algunos, puede que estén haciendo incluso rituales en la luna. O para otros, simplemente es que secretamente están todavía estancados aquí. No pueden soltar la relación. Es que ninguno de los dos, pero aquí también tenemos el colgado. Pero de todas maneras, acá yo veo una nueva oportunidad para moverse al futuro. Aquí vemos un nuevo comienzo en las monedas de copas. Sí, aquí vemos el masculino divino. El bloqueo me sale que posiblemente está en un matrimonio para algunos y para otros. Puede ser la finanza. Tenemos aquí el rey dos veces, el rey de oro. Puede ser las finanzas. Puede ser que acá también sea la persona que está casada. Pero aquí me sale esta persona como soltera. Pero bueno, aquí puede ser las finanzas, puede ser la estabilidad. Puede ser que el masculino divino sienta que no puede todavía abrirse a este amor porque no tiene la estabilidad emocional. Vamos a empezar por ahí porque las de copa habla de eso. Está aprendiendo su amor propio. Pero aparte de eso, también puede ser estabilidad financiera, económica. Y para muchos tienen que salirse de otra situación que les va a causar un problema, un desbalance financiero. Pero posiblemente hay familias, ¿ok? Y eso tiene mucho que ver con los miedos y las inseguridades que hay del lado de acá. Pero entonces esta persona de acá dijo, ok, está bien, entonces quédate allí porque yo no voy a seguir esperando. Porque yo tengo mi camino que recorrer. Porque tenemos acá el ermitaño. Tenemos ahí el caballero de bastos. Y en el medio hay una cobra. O sea que el masculino divino quiere tomar acción, ¿ok? Tiene una energía de protección. Quiere ofrecer algo estable, incluso un compromiso. Pero hay una cobra aquí. Hay algo o alguien que lo está frenando. Pero de todas maneras está con el ermitaño. O sea que está pensando mucho en cómo tomar acción y cómo hacer, cómo tomar el control de esta situación. Cómo tomar acción sin importar nada. O sea, está en esta energía del ermitaño reflexionando mucho, pensando, buscando su luz. Incluso pidiendo ayuda espiritual para algunos. Aquí me habla a lo mejor pidiendo ayuda espiritual. A ver, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Porque quiere comunicación también y aparte quiere movimiento. Quiere lanzarse con mucha fuerza y mucha determinación. El rey de bastos sabe lo que quiere y se lanza. El rey de oro se demora un poquito más para tomar decisión, pero cuando la toma es algo súper estable. Y aquí vemos la fuerza. Sí, está buscando la fuerza para tomar acción. No quiere perder esta conexión. No quiere perder a su femenina divina. Y siente que la está perdiendo o lo está perdiendo. Veo muchos arcanos mayores de este lado que me habla de cambios. Porque tenemos aquí la carta del 7 de copas. Uy. Pues tenemos la carta del 7 de copas. El 6 de oro. Sí. La femenina divina sentía que el masculino divino le daba migajas de pan. Este es el amor a goteros, como digo yo. Esta es la relación que viene. Hoy me aparezco, mañana me pierdo. Hoy te digo a lo mejor que te quiero, pero mañana ni te expreso sentimientos. Hoy soy cariñoso, mañana soy frío. Hoy te digo una cosa, mañana la otra. O que no concuerdan las palabras con las acciones, con los pensamientos. Entonces, esta es esta carta así. Y la femenina divina estaba confundida y se cansó. Tenemos el colgado de este lado. El colgado confirmando el colgado. Pero la femenina divina en realidad todavía no ha tomado la decisión. O sea, tiene oportunidades y está enfocada en su trabajo, en su dinero. Pero sigue pensando mucho en el masculino divino. Pero también está buscando, está tratando de ver esto desde otra perspectiva. Está como diciendo, en este momento yo no voy a tomar acción. También esto significa que la femenina divina está diciendo, no voy a tomar más acción hacia este lado. No me interesa. Me quedo aquí en mi espacio. Se acabó. Porque tenemos aquí el rey de oros. Definitivamente quiere un compromiso, un matrimonio o quiere algo estable. Es una persona que a lo mejor es bastante independiente con estas dos cartas acá. Es como que yo no te necesito a ti. Pero si vas a venir a mí, tráeme. Mira, amor. Ha tenido mucha paciencia. La femenina divina, tenemos la templanza. La templanza habla de paciencia. Ha tenido mucha paciencia. El rey de oro, les expliqué aquí que también es un rey que se demora. Es un rey estable. La femenina divina le está ofreciendo al masculino divino una estabilidad. Y le tuvo paciencia. Sabe que hay que mezclar ciertas situaciones. Posiblemente hay que mezclar familia. Puede que haya familia, que haya familia. A lo mejor hay que mudarse. A lo mejor hay que cambiar algo. Hay que llegar a algún acuerdo de algo. Hay muchas cosas aquí que mezclar. Porque también las llamas gemelas son iguales, pero muy diferentes. Y la femenina divina sabe eso. Y ha tenido paciencia. Ha tenido paciencia, pero como que se ha cansado. Porque lo que ha estado recibiendo es este seis de oro. Porque tenemos el nueve de... Ajá. Y ha estado enfocado acá más bien en su economía. Y déjenme decirle que para la femenina divina viene la economía. Viene el dinero. Si ustedes lo han estado esperando, la abundancia. Pero aparte, la femenina divina está en una energía de que yo lo que quiero es abundancia en todo. En el amor, en el dinero, en todo. Y creo que acá para ustedes van a recibir esto. O sea, van a tener ofertas. Porque tenemos aquí la estrella en el bloqueo. ¿Por qué tenemos la estrella en el bloqueo? Sí, mira. La femenina divina se alejó. Porque el masculino... No creo que sea el masculino divino quien se haya alejado. Porque vimos varias cartas aquí que se siente abandonado, rechazado. Este cuatro de copas. O sea, varias cartas que me habla que se siente abandonado. Yo creo que fue la femenina divina quien se alejó. Se alejó porque tenía que alejarse. Porque sentía que le estaban dando migajas de pan. Por eso es que sale la estrella en el bloqueo. Porque está como diciendo, ya yo no sé si debo seguir soñando con esto. Si debo tener esperanza en esto. Si debo continuar queriendo sanar esta situación. Luchar por esto. Porque está la estrella en el bloqueo. Sí, es lo que siempre soñó. O sea, esta persona es la persona que la femenina divina siempre soñó. Como cuando pone la lista de requisitos, marca muchos o todos. Pero con esta energía de seis de oro. Y una femenina divina que está ya avanzada o está elevada a su ser superior que está sanando. No permite este seis de oro. Tuvo mucha paciencia. Aguantó. Pero llegó un momento que dijo, no. Y mejor me voy. Porque esto no es para mí. Y ahora está en un periodo de reflexión. Porque todavía está reflexionando qué hacer. ¿Ok? Ahora, está dispuesta a moverse hacia el futuro con este gas de oro acá. Pero no es que se haya ido totalmente todavía. Si tiene ofertas. Si alguien está tratando de ofrecerle algo. Lo está pensando todavía. Está con energía de pensar qué hago. Porque tenemos acá el ermitaño. Sí, no quiere hacer las cosas a lo loco. Porque siente aparte. Otra vez me cae la carta de la confusión. El siete de copas y el siete de copas con el ermitaño. Mira, no quiere hacer las cosas a lo loco. Quiere un nuevo comienzo. Sí, quiere un nuevo comienzo. Con este loco acá quiere un nuevo comienzo. Pero está un poco confundida si debe esperar o no. O si debe darse una oportunidad o no. Lo está considerando. Lo está pensando. Porque sí quiere un nuevo comienzo en su vida. Quiere algo estable. Quiere una... Quiere un compromiso. Quiere un matrimonio. Quiere algo que sea duradero. No quiere más juego. No quiere más esta energía de que no sé qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Y aquí hay alguien que le está ofreciendo algo. Y tenemos el sota de bastos dos veces. O sea, la femenina divina está dispuesta. O quiere un nuevo comienzo. Está preparándose para un nuevo comienzo. Para tomar acción hacia el futuro. Y aquí hay alguien que puede que esté viniendo haciendo esa oferta. El haz de oro. El haz de oro. Está tratando de seguir su intuición acerca de qué hacer con esta oferta que le están dando por acá. ¿Ok? Si vale la pena ponerle esfuerzo. ¿Ok? Esta persona quiere... No. Ya... Ya me cansé. Si quiere que ponga el esfuerzo a este lado. Y si no... Bueno. Me da igual. Yo sigo para mi lado. Yo sigo enfocado en mí. En mi dinero. En mi estabilidad. Y sé lo que merezco. Sé lo que valgo. Y sé que lo voy a recibir. Y de hecho el universo ya está dando esa oferta. Porque está una energía también de manifestación. Cuando tú sabes lo que tú vales y tienes claro lo que tú quieres. Empiezas a recibir exactamente eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todavía está acá como esperando. Dice, vamos a esperar. Vamos a darle chance. Estamos todavía con energía del colgado. Estamos todavía con energía del colgado dos veces. El ermitaño. Están haciendo un poquito de espejo. O sea, ambos están en esta energía de espejo. Que es lógico en las conexiones de llamas gemelas. O sea, pero acá tiene todas las intenciones de moverse hacia el futuro. Si acá no toma acción. Porque ya aquí no van a poner más. En la familia divina no va a poner más el esfuerzo en esto. Es lo que estoy viendo. Y quiere nuevos comienzos. No quiere hacer las cosas a lo loco. Por eso es que lo está pensando. Porque me salió el loco con el ermitaño. Pero sí está considerando definitivamente nuevos comienzos. Porque ya como que está agotada. Es como diciendo, esto es un poco de lo mismo. Si esta persona no quiere tomar acción. Si se siente feliz donde está. Si se siente bien como está. Que se quede allí. Que se quede allí. Que haga lo que tenga que hacer. Porque al final la femenina divina y el masculino divino también. Ambos. Van a recibir lo que quieran. Con o sin la persona ahí. Porque nuestra felicidad no depende de nadie. No importa si es una conexión espiritual o no. No depende de nadie. Depende de uno mismo. Y ya lo vuelvo a repetir. Cuando uno está en una energía de saber lo que uno merece y lo que uno vale. Eso mismo va a recibir. Y si no es con el masculino divino es con un alma gemela. Pero de que llega, llega. Ok. Vamos a ver. ¿Qué mensajes tenemos acá? Y ya cerramos la lectura. Ok. Para el masculino divino de este lado. Voy a sacar dos cartas. Mensajes de masculino divino. La femenina divina. Ok. Bueno, vamos a sacar otra más. Mensajes de masculino divino. Me dijeron otra más. Mensajes de masculino divino. La femenina divina. Mensaje masculino divino La femenina divina Bueno, saltaron cuatro Ok, ahora cuatro de este lado para la femenina divina Mensaje de la femenina divina, el masculino divino Mensaje de la femenina divina Uy Bueno, quiere brincar La femenina divina quiere fajarse con el masculino divino porque brincó aquí arriba Brincó arriba Voy a fajar contigo de todas maneras Voy a discutir, no, mentira Dos más Ok, una más Mensaje de la femenina divina al masculino divino Una más, gracias Ok, vamos a ver que tenemos en estas cartas Y luego vemos estas Ok, acá tenemos, todavía te amo El masculino divino dice, todavía te amo Finalmente estoy viendo las consecuencias De mis opciones De mis acciones Se está dando cuenta Ya les dije, está un arrepentimiento Se siente mal, se siente triste, se siente abandonado No sabe si van a volverle a aceptar otra oportunidad Donde está Donde quiera que esté No está feliz Ok Más nadie Que acabo de decir, mira Más nadie se compara a ti Donde está, no está feliz Más nadie se compara a ti Eso es lo que está diciendo el masculino divino Me siento más seguro Más en el silencio Todavía no está listo para hablar O lista para hablar No sabe qué decir No le saben las palabras a la hora de expresar sentimientos Pero está muy triste Mensaje de la femenina divina al masculino divino Mi corazón me dice, lánzate La femenina divina está pensando en continuar su vida Moverse hacia el futuro Mensaje de la femenina divina al masculino divino Mentirte fue más fácil que decirte la verdad No quiere O sea, la femenina divina a lo mejor le dijo Mira, ya está bueno ya No quiero seguir contigo En realidad, en su corazón no era lo que sentía Pero era lo que tenía que hacer Porque si sintió la intuición que le dijo Lánzate O sea, termina esto ya Y esto fue lo que hizo Mensaje de la femenina divina al masculino divino Ya no sé cómo me siento Está en una energía de que ya está dudando O sea, ya está diciendo, no sé No sé, te amo y todo Pero es demasiado Es como que siento que no me has tomado en serio No me has tomado en cuenta Y ya como que estoy sintiendo De que no sé qué hacer ya con esto Yo, o sea, confirmando lo mismo Pero todavía Tu belleza O lo guapo que eres Me atrae, me mueve Todavía piensa en O sea, como vimos el colgado Todavía está estancada acá Pero está pensando en moverse a ese futuro O por lo menos lo está considerando Está diciendo Es mejor dejar todo esto atrás Ok, vamos a ver qué más tenemos acá Estas por cierto Son mis propias cartas Están a la venta Si quieren comprar El enlace está abajo En la caja de descripciones Son mensajes que yo canalicé una noche Se llama Lo que el corazón oculta Entre el amor y la amistad Para eso Ustedes que tienen una relación oculta Una relación con Con una amistad Una relación con un compañero de trabajo Una relación Incluso de terceras personas Lo que sea Donde no se puede claramente estar juntos Ok, mensaje del masculino divino A la femenina divina Mensaje del masculino divino A la femenina divina Eres todo lo que siempre soñé Mensaje del masculino divino A la femenina divina Demasiadas cartas Mensaje del masculino divino A la femenina divina Mi respuesta es sí Si ustedes se preguntan Si esta persona los ama La respuesta es sí Si se preguntan Si todavía esta persona sueña con ustedes O de alguna manera sintió algo Está diciendo que sí Eres todo lo que siempre soñé Mensaje del masculino divino A la femenina divina Te extraño tanto Les dije Esta es una energía de Sentirse triste Abandonado Mensaje del masculino divino A su femenina divina Ok Ok Una más Mi corazón ha sido tuyo Desde el momento en que te vi Mensaje de la femenina divina Al masculino divino Mensaje de la femenina divina Lloro en las noches por ti Mensaje de la femenina divina Rezo para que seas feliz La femenina divina está rezando Porque el masculino divino Esté donde esté Logre ser feliz Mensaje de la femenina divina Al masculino divino Pronto te contactaré Mensaje de la femenina divina El masculino divino Tengo miedo de no ser suficiente Para ti La femenina divina está pensando Que a lo mejor el masculino divino Decidió quedarse donde estaba Y está decidiendo Ok Bueno pues yo voy a rezar Por que seas feliz Por que esté todo bien Por que seas feliz El masculino divino está extrañando Su femenina divina Se siente triste Se siente Abandonado Se siente rechazado La femenina divina Siente Que el masculino divino Le confundía No le traía claridad No le daba lo que quería Y la femenina divina Quería moverse Hacia el futuro Quería algo más estable Quería tener seguridad Quería saber En dónde estaba pisando En dónde estaba caminando En la tierra En esta relación Quería respuestas claras O directas Incluso si las respuestas eran En este momento No estoy listo Pero voy a tomar Ciertas acciones O estoy planeando esto O que le confesara Sentimiento directamente O algo así Y sintió que no recibió eso Ok Con el seis de oro Y con las cartas Que vimos aquí Más bien había confusión Ok Había No saber Qué estaba sucediendo Y decidió Bueno Pues yo me voy Me muevo hacia el futuro Porque no puedo seguir Estancado en esta situación A pesar de que Salió El colgado Dos veces El emitaño Es lo que estaba sintiendo El masculino divino Está sufriendo Por esta situación Pero todavía No está listo Lista para tomar acción Más bien Está una energía De persimismo Incluso a lo mejor En una mini depresión Enfocándose En todo lo que no se pudo dar O todo lo que se pudo dar Y si está pensando En tomar acción En la comunicación Por alguna manera Se siente bloqueado Se siente estancado Entonces es lo que estoy viendo En este momento Para la conexión De llamas gemelas Les vuelvo a decir Aplíquenlo como les peguen Puede que sea Una llama gemela falsa Verdadera Simplemente A lo mejor Incluso es una llama gemela Que les pega esta conexión No solamente Tienen que ser llamas gemelas Pero bueno Usualmente la intención La saqué Para las llamas gemelas En general Así que bueno Les deseo mucha luz Mucho amor para todos Nos vemos en la próxima Recuérdense por favor Regálame un me gusta Si son nuevo acá Suscríbanse Y los que ya están conmigo Los quiero mucho Bye